Como el gas de un mechero, una noche de vicio y de borrachera Nos duró la pasión como escarcha ese sol que nos luce por primavera No te extrañe que lleve paraguas los días que no hay señales Que la lluvia no mezcle mis lágrimas por los barrizales Me dejaste miguitas de plan para que no me perdiera Hormiguitas de mal corazón me borraron el caminito de vuelta Si duró o no duró y lo que nos cundió queda solo pa' mi recuerdo Que no sé si duró o no duró y hasta me pareció que fue solo un sueño Calando bayonetas hasta que nos despertó la mañana con olor a café Y tu calor en mi cama me dejaste miguitas de pan para que no me perdiera Hormiguitas de mal corazón me borraron el caminito de vuelta Hormiguitas de mal corazón me borraron el caminito de vuelta Y tu calor en mi cama me borraron el caminito de vuelta Y tu calor en mi cama me borraron el caminito de vuelta Hormiguitas de vuelta Hormiguitas de mal corazón me borraron el caminito de vuelta Hormiguitas de mal corazón me borraron el caminito de vuelta Hormiguitas de mal corazón me borraron el caminito de vuelta Hormiguitas de mal corazón me borraron el caminito de vuelta Hormiguitas de mal corazón me borraron el caminito de vuelta Hormiguitas de mal corazón me borraron el caminito de vuelta Hormiguitas de mal corazón, me borraron el caminito De vuelta, de vuelta, el caminito De vuelta, el caminito De vuelta, el caminito De vuelta